Bueno, lo estarán pillando ya en orden Nosotros pillamos Celeste Y pillamos Reza A ver, entonces Tú vas a ir Kinetic Tú vas a ir Celeste Nos van a hacer la piso un lío Tiene que pillarse Ardan, Vox y Idris Tú que prefieres ir Sex Reza o Samuel Yo prefiero Reza Lo tengo más controlado ¿Se me ha cortado o se me ha cortado a mí? Reza, dice que quiere ir Reza Se te ha cortado a ti Vale, me escucháis, que se me cortó justo cuando me respondiste ¿Qué dijiste? Yo Reza Vale Yo Samuel en la jungla no me aclaro Vale, dale La jungla de CP Sí, sí, sí Pero empiezo contigo en el azul O me hago a la primera línea Claro, claro Ves para nuestro blue Pero a ver No sé si se refería a Sex o a mí Porque yo soy el support No, Sex No, me decía a mí Me decía a mí seguro Me decía a mí seguro Porque él sabe que yo soy muy de Intento limpiar la primera Ha dicho Sex, vente conmigo Y con el nivel 2 Vale ¿Y yo qué tengo que hacer entonces? O ir, vete a la línea Vale No sé, yo qué sé, pregunto Rulo, es muy importante Ahora los caramelos Vale Y la Google Tampoco te compres todo Caramel Si no te pilles Joel No, hacemos la jungla primero Vale, vale ¿Y por qué son tan importantes? Por el estandarte, ¿no? Por lo que se ve ahora Por lo que se ve ahora Son muchos O sea, como que O pusean más O aguantan más Pero O sea, hasta yo voy a comprarme caramelos De vez en cuando Botas Dios, mira mis varitas De Harry Potter, ¿eh? ¿Os gustan, eh? Yo sé que os ponen cacho Tío, yo con fin Y un corazón Ya está Pues habernos lo dicho Y pillamos otra cosa Que no Karen malísimo con todo Ponte una cámara aquí Por si acaso No, ahí no Si le vienen ahí Los vemos La ponemos luego más adelante Tía, ve, ve pa Dale, dale, dale Tía, que lag tengo ¿Os lo han robado? No, no, no No sé si Ha apretado el culo Como un campeón Tú me lo hago yo Sí, hártelo tú Hártelo tú Yo ahora No me sirve para nada Vale Dios, mira que guapos Aquí tú y yo Aquí estuneados Ya Pues que ya está a tu lado Me han robado el de arriba ¿Lo dejas a mí? Sí, venga Venga, pues seamos que no están aquí Voy a poner yo uno aquí O sube el mono Vale, dale rápido Esto tú y yo Tienen todo Sube igres Vamos a robarle Vamos a robarle tú Cuidado que está aquí Tienes que tener cuidado Tienes que tener cuidado ¿Se han robado algo? A mí el de tu No sé Bueno, mientras nos maten todavía No está, no está este Cuidado Y este tampoco Vale Vamos a pusear la línea No, vamos a subir La box Vale Mira cuánto fan tiene este aquí No deberíais Verdad Vale, pues vaqueamos Vaqueamos Está puseando ese Así que compramos tú y yo Y podemos pusear Sef, si necesitas ayuda Avisa ahí Que suba el sub O lo largo Y no Eh, me pillo poison En vez de serpent No, no, no El poison con eso no vale Tío, es que está Bueno, digo Para el mono Yo sigo viendo mejor A ver, el mono Si se lanza Se tiene que lanzar El solo, vamos A menos que se lance Con el Que nos pille el Flicker Pero si tenemos Vision El Flicker no va a entrar ¿Sabes? Que baje con el Sef Voy El box no se está yendo Por el Tú le robamos Lo mejor de CP Vamos a robar Vamos a intentar Lo al menos Me da igual Que te traga el Con Joel, vente rápido Tío Ya, ya Mira este minion Ha tardado mucho Joel Tenemos que robarle Loco Te doy ni Flicker Seguro Mira Idris no ha aparecido En un buen rato Te me escucha Es que esta mirada No se porque se me traba tanto Y te he dicho Vente conmigo al de CP Y no me ha hecho Ni puto caso Pero es que se me trabó Por eso no te escucha nada Vale, vale Está el Flicker ahí Ya Espera Lo que mete el Flicker Chaval Yo voy a vaquear Mira Tocamos un poco la torre No le pegues a él Puta Cabrón Pero si de todas formas Estás dando tú Con él Con la B Viene algo Tienes poti, ¿no? Sí Aquí tienen visión Firus, ¿eh? Vale, vente, vente Aunque este está aquí Que Va, puxamos todo rápido Puxamos todo rápido Dale a usted también Ahí está Van a bajar Seguro, ¿eh? Vale, buenísimo Estoy muerto Prácticamente Ozo ahí, ozo ahí Cuidado Vamos por ozo Vamos por ozo Ahí tiene que estar Ahí tiene que estar Ahí tiene que estar Pegando a Pariza Está bien Vente Que hacemos la jungla Tú y yo juntos Venga, crack Buena, buena, buena Buenas, EPS Voy Baja, baja Intenta bajar ¿Qué se hace de primer item ahora? El crucible, ¿no? Supongo Contra estos no tienes nada que bloquear Así que puedes hacerte la fuente Pues bueno, me he hecho el crucible Pero bueno Claro, Fai ha dicho que también el crucible, ¿eh? Que ha puesto manita arriba Eso de nada que bloquear Está el silencio de box Y el gauntlet Buenas, coños, ¿eh? No, un silencio Los más útiles Si bloqueas Yo qué sé Tía, si no hay minions aquí, tú Le sacamos oro también, ¿eh? Vamos a comprar aquí Voy, voy Voy a puxar esto un poquillo Vale Yo creo que puxar esto Y me voy para casa mejor, ¿eh? Podemos robarle esto Vente Voy Tengo gancho ya, ¿eh? Cuidado Vale, estás muerto, ¿no, Joel? Bueno Humano, que te van a venir por abajo Si me cubres Vale, no, no No mueres, no mueres Vale, perfecto En él, sí Buenísima, hostia Qué buena, carajo Nos hacemos dragón, ¿no? ¿Hacemos dragón entre los tres? Estoy rotísimo Ya ves Te he dado por el carrito, ¿eh? Voy a comprar, voy a comprar, voy a comprar Voy a comprar, voy a comprar rápido Pues tranquilízate Voy a comprar rápido Hostia, qué... Voy ¿Por qué tranquilo yo? Joder, te la estás sacando, Sepp Sepp se ha matado Toma, aquí tienes buffo, ¿eh? Casi Yo voy con Celeste Almiz A ver si lo tiran Ve, ve, yo voy a hacerme la jungla Bueno, el de vida al menos Si... Igual me tira No sé si me tira top Por poco A ver, voy a ver si... ¿Puede subir alguien? Igual... Igual si llego lo mato Vale, vale Vale, espérame Se ha ido, se ha ido, se ha ido de puta madre Está bajando, ¿eh? Voy pa... Voy pa medio, voy pa medio Sí, vente Que vaya estompeada, chaval Ah, le tiré mal No pasa nada, no pasa nada Eh, subufo, subufo Hostia, aquí me ha pillado Tía Mierda, lo siento, tío Lo siento mucho Vamos, tía Vamos a tirar esto también Ya que estamos ¿Ya está? ¿Tiramos torre? ¿Por qué pega tanto, ese hombre? Yo no sé si se me escucha Estoy bloqueado Sí, sí Yo sí te escucho, Joel Ah, vale Pues era más cuadro, tío El Ardan no tiene ni vida Creo que, seguro que se ha equivocado Con la build Porque estamos pegando una estompeada, chaval Hostia, ha fallado, ¿eh? Cuidado que suben, suben, suben Suben todos los de medio, ¿eh? Al carajo, yo me hago esto, yo me hago esto Si muero, muero Pero yo me lo hago Vale Voy pa arriba, seps Estoy subiendo, ¿eh? Hostia, tú No me jodas, tío ¿Has visto flikers? No, no Hostia Lo he visto, lo he visto Corre, 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 corre Te lo puedo tunear, te lo puedo tunear, vamos Esto es una cosa muy rara, no sé qué coño ha hecho Tengo ulti, ¿eh? No, 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 no Yo creo que el tiro está todo Tírala, tírala Me hago tu jungla, ¿vale? Bueno, el de armas ¡Va, me he llevado el tren! Tonto Que eres tonto Me lo he llevado ¡Ah, pringao! No 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 Fuente, vaya fuente ha tirado Estoy llegando, ¿eh? Y tengo... Si te tira, tengo stun Sí, sí Y este se muere también ¿No me lo robes? No, hostia Que me la merecía, tío Que le he hecho todo Ya, 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 hombre Buena, Sebs, tío Te está sacando toda la polla Espérate Vamos a tirar esta también Vale Yo tengo que comprar Que tengo mucha mierda La tiramos El ozo sale ya Cuidado, ¿eh? Yo tengo... ¿Lo vamos mejor? Vale, vale Yo tengo stun Vale Sale este y higre Vale, vale Vámonos Ahora sí Uy, qué sueldo Eh, bonsau ¿Me pilló bonsau? Ahí, ¿no? Sí, sí Breaking bonsau Vale, bien para acá, ¿eh? Estoy bajando La línea está super pusheada Yo me hago mi jungla Y a lo mejor me da para info Y podemos hacer otra mierda más Vamos, vamos, para arriba Vamos, para arriba No, tío Me soca contra la pared Tengo ulti, ¿eh? No, no Vaya mierda de ulti Vamos, vamos, vamos Estoy mu... Nada, nada Estamos liados Estaban 4 Sorry Ah, qué ozo va a arma No, tío Falla eso Yo me tengo que ir, tío Si, si, si No, no les des el shutdown Yo baqueo, tranquilo Bueno, no voy a baquear Porque tengo la torre aquí Vale, viene, ¿no, Sebs? Vale Sí, vale Eh, yo estoy yendo para allá El Idris me imagino que sea El Idrido Cuidado Shuted What the fuck Eh, box está ahí, box está ahí No tengo nada de maná, ¿eh? Te ayudo a pushear Sí, sí Bueno Como buenamente puedo Como buen fin que soy Déjame ese... Me va a quedar el maná Sí, sí Me quedan 30 de oro para la fuente Lo malo que de tantos rotos y tantas mierdas Yo estoy formeando un pedo Eh, cuidado, Fallu Pero vamos, soy yo de... Eh, sube Van con ulti Detrás de la torre todos Buenas, Sebs 5 No vayas con el pecho, Joel Que están con ulti Tenemos que hacernos dragones ya, ¿eh? Vale Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando El... Está ahí Cuidado Cuidado que el boss es de P, ¿eh? Puseamos aquí, ¿eh? Tengo patunea Dragón, dragón Ya agarra Sigo con crucible y fuente, ¿eh? Buenísima, Sebs Vamos Espérate que estoy tanqueando Me iba a tirar yo caramelo Nos hacemos de arriba, ¿o qué? ¿Y yo? ¿O si nos seguimos pushando? No, ya salen Yo iría a va a cerrar Claro, yo me iría, ¿eh? Yo iría a un dragón Bueno, o podemos matarlos también Hombre, si me dejáis ahí en línea, sí Por mí encantado Cuidado, Rulo Rulo, que cuidado, ¿eh? Que no, si ha sido la torre del fondo Que no sé por qué Le ha dado la venada Tienes patunearlo Vale, cuidado Eh, ulti, ulti No tengo energía Vale ¿Te vas Joel? No, Joel se muere Pero vámonos nosotros y no Sí, sí, sí No, pero está bien Vaya stombles estamos metiendo, ¿no? Sí Hombre, vamos 21-9 ¿Ya ves? Y es que tú vas 6-0, ¿sabes? Ya Eh, Wartreet Me pillo el de coger cámaras antes Más rápido De lo que vea Yo creo que sí Es que otra cosa ahora mismo No sé qué pillarme Hay que hacer captura, ¿eh? ¿De qué? ¿Para qué? De la partida, cabrón ¿Para qué? Si lo pilla la página sola Hostia, perdón Eres un puto genio Eres un puto genio Eh, subo para arriba, Sebs Cuidao, Sebs Voy a comprar ¿Nos hacemos dragón este tuyo solo? Sí, 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 sí Lo voy a hacer, lo voy a hacer Hostia, aquí hay 4 Venga, te digo ¿Qué nos hacemos esta mierda este y yo, Sebs? Este tiene nombre Bah He tirado la fuente mal, sorry, Sebs Qué buena, Sebs, tío Sebs está atacando aquí los 5-0 Y están aquí los 5, ¿eh? O sea Sí, sí, esto ya está hecho, ¿eh? Debería de grabar esta partida, Sebs Estamos en directo Yo te lo agradezco Me han estompeado a los putos chultos, tío Venga, por hacer espera, hijos de puta ¿Qué tenéis? Que vida lo que viene Eh Cuidado que estás con... No Adiós Va, estoy muerto, tío Chaval Venían con ulti, venían con ulti, ¿eh? Y lo hemos dicho Sí, lo hemos dicho Ay, no me he enterado de una puta mierda Por mi madre Os lo hacéis, ¿eh? A los 4 Y este está solo El oso Cuidado Vamos a robar esto Va a ser, va a ser Vale, bueno Cuidado, ¿eh? Te lo cargas, bueno Yo me compraría botas de teleport Y iría para allá Y iría para allá Del tirón de cabeza Vale, bueno Tengo fuente aún, ¿eh? El garra negra me lo puedo ceder solo, ¿eh? Le doy ¿Estás seguro que te lo puedes hacer tú solo? Sí Push top, push top Vamos a aprovechar que hay una oleada grande y meto caramelo ¿Cómo que va a ir a para el colegio? Parado, y mañana no va a nadie Mañana no va a nadie, ya ¿Quién va a ir mañana? Hombre, porque vaya mi mano, yo no voy a ir Nada, tío, voy a hacer esto para nada Uy, ¿por qué me he curado tanto? No No sabes ni de dónde le viene Bueno, yo no sé ni cómo se ha muerto, Sebs Porque está roto Ha sido un momento muy tenso Oye, Sebs, no es por nada Pero No estás baiteando un poco demasiado No tengo nada, ¿eh? Mira, 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 esto Ah, coño, si está el garra negra también, ¿sabes? A ver, carajo, chaval, GG Estompeadita Uy, le da a compartir Hostia, se es 14-3 Van a venir la red, seguramente Una buena red, seguramente Todo la counting-, ¿qué? Seg rapidamente 13-4